En las noticias de ANSES hoy tenemos información fresca sobre PAMI. La titular del Programa de Atención Médica Integral PAMI, Luana Volnovich, ha anunciado una gran noticia para sus más de 4 millones de asociados. Ampliarán la cobertura del Bademecun del Programa de Medicamentos Gratis, incorporando más de 200 prestaciones que cubren tratamientos frecuentes en personas mayores. Esto se logró gracias a la colaboración público-privada luego de dialogar con más de 100 empresas farmacéuticas. Además, más de 3.500 marcas comerciales se sumarán al Bademecun PAMI con cobertura del 100%. La inversión estimada para beneficiar a los titulares será de 2.500 millones de pesos aproximadamente, pero vale la pena el esfuerzo para garantizar el acceso a la salud de todos los afiliados. Volnovich destacó que esta medida demuestra la sustentabilidad de la política del PAMI. El sector farmacéutico también expresó su apoyo a través de un comunicado, fortaleciendo la producción y brindando previsibilidad para la dispensa de medicamentos de la red PAMI. Recuerda que todas las personas jubiladas y pensionadas mayores de 60 años que no cuenten con una cobertura prepaga tienen derecho a acceder a los medicamentos gratis del PAMI si no cuentan con recursos suficientes para pagar sus medicamentos ambulatorios con descuento. Solo es necesario presentar el DNI y la receta médica para obtenerlos. Cualquier duda podés acercarte a las distintas oficinas del PAMI en todo el país. Esta es una gran noticia para la salud de nuestros mayores. Suscribite a nuestro canal donde podrás encontrar la información más destacada de ANSES, PAMI y todas las noticias de último momento. Que tengas buen día. ¡Gracias!